Andrea y Wilmer fueron víctimas de accidentes de tránsito. Solo recuerdo que iba por el aire y de ahí para adelante ya se me borró todo. Siniestros letales que les cambiaron la vida. Y pese a que los vehículos que provocaron los accidentes tenían seguro todo riesgo, hoy siguen sin ser indemnizados. Cuando uno va a comprar un seguro sí le muestran pajaritos de oro y yo me imagino cuánta gente realmente en este país es engañada. Al momento de vender una póliza son muy ágiles, son muy eficientes, pero al momento de que se presenta el siniestro tratan al máximo de evadir su responsabilidad. Ellos y sus familias se han enfrentado a prestigiosas aseguradoras en procesos judiciales que parecen eternos. Nos sentimos totalmente atropellados por la aseguradora. Incluso en ocasiones el propio asegurado es quien enfrenta un drama similar. ¿Entonces usted qué quiere? Que yo vaya, le busque al ladrón, se lo judicialice, se lo meta a la cárcel para que ustedes me puedan creer de que me robaron el carro. ¿Qué responderán los causantes de estos accidentes y sus aseguradoras? Buenas noches. Si usted es uno de los millones de colombianos que tiene un vehículo, es un hecho que lo debe asegurar. Muchos lo hacen con una póliza todo riesgo. La razón es sencilla. A la hora de un accidente, usted no sea quien deba pagar los gastos de su vehículo o responderle a terceros. Está respaldado incluso si su carro es robado. La mayoría de las aseguradoras cumplen cuando un percance de esto sucede. Pero algunas personas señalan que han tenido este tipo de problemas con empresas aseguradoras. Esta noche, ustedes conocerán cuatro casos en el que asegurados y terceros afectados han enfrentado toda serie de obstáculos y pleitos judiciales. Paola Rojas nos presenta una investigación que debe ver cualquier conductor en el país que tiene un seguro. La mañana del 16 de diciembre de 2018, a Andrea Corrales Henao la vida le cambió. Yo lo único que recuerdo es que salió volando y ya está ahí. Veinte días después, cuando despertó, se encontraba en una clínica con un pronóstico absolutamente desalentador. Usted nunca más va a volver a caminar. Un impactante accidente de tránsito en una de las principales vías en el sur de Bogotá no solo dejó a Andrea sin movilidad en sus piernas, sino que la sumergió en una dura batalla en busca de una indemnización. No es el momento del accidente, sino todo lo que viene después, las enfermedades, los dolores, todas las necesidades. El accidente, según las autoridades de tránsito, fue provocado por Marta Patricia Sea, exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura, quien con su carro habría golpeado la parte trasera de la moto en la que iba Andrea. Y a pesar de que el automóvil contaba con un seguro todo riesgo, hasta ahora la aseguradora se ha negado a indemnizarla. Quiero decirle a la magistrada que, mire, mire cómo estoy, a la aseguradora que se den cuenta de que tengo hijos, de que soy una madre que quisiera darle, como todo el mundo, todo a mis hijos y que hoy en día ya no les puedo dar nada. Pero ¿quién era Andrea Corrales antes del accidente y por qué la aseguradora ha considerado que en su caso no aplica indemnización? Yo era una persona que fuera de día, fuera de noche, a cualquier hora cogía mi moto y me iba donde quisiera. La vida de Andrea transcurría entre motos. La mayor parte del tiempo íbamos a montañas, íbamos a conocer los páramos, yo soy piloto. A sus 37 años, la pasión por las motocicletas la llevó a crear y ser líder de dos grupos de moteros a nivel nacional. Los sábados en la tarde, todos los fines de semana, siempre viajábamos a cualquier lugar. Con los compañeros de motos. Johnny Enrique León es su esposo. Siempre estaba liderando ella. En su primer matrimonio, Andrea tenía dos hijos. Nosotros decidimos nunca tener hijos porque realmente lo que queríamos era viajar y conocer Colombia. Y fue en su moto y en compañía de su esposo que el domingo 16 de diciembre de 2018 la tragedia tocó la vida de Andrea. Nos fuimos allá al centro, desayunamos. Después de eso nos dirigimos ya para nuestra casa. La moto era conducida por Johnny. No había flujo de tránsito, no había en absoluto exactamente en Matatigres. Nosotros íbamos por nuestro carril derecho. Un vehículo gris en la mitad, pero pues obviamente lo vi sobre el reflejo de mi espejo. Nos rebasa y nos impacta. Yo sentí un impacto en el lateral izquierdo por la parte de atrás de la moto. Se pierde la estabilidad. Mi esposo trata de controlar la moto y ya es cuando yo salgo a volar. Andrea y Johnny cayeron al suelo. Yo salí leso, a mí no me pasó absolutamente nada. Tuve solamente un rasguño. Pero distinta era la suerte de su esposa. Andrea quedó totalmente incrustada entre medio de un poste y un paral. Ella quedó totalmente inconsciente, pensé que la había matado. ¿Usted recuerda qué decía la conductora del vehículo? La señora se toma la cabeza y dice, ¡ay, no puede ser! Se trata de Marta Patricia C.A. Ramos, exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura. En ese momento lo que le dije fue a la señora vieja estúpida, mire lo que acaba de hacer, ¿por qué no se fijó? La señora en ese momento decía, no se preocupe que la aseguradora todo lo cubre. Con ayuda del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Andrea fue retirada de donde quedó incrustada y de inmediato conducida al centro policlínico de Lolacha. Y solo casi 20 días después, Andrea despertó. Todo mi mundo está confuso. A mí en el momento del accidente se me corrieron los ojos. Así que yo veía, pero no podía reconocer a las personas. El parte médico fue desalentado. La vértebra lo que hace es que se sale de la columna y al salir se me corta la médula espinal. Por lo que al cabo de esas semanas, cuando Andrea despertó y ya era definitivo que no volvería a caminar, según su esposo trató de contactar de nuevo a la exmagistrada Marta Patricia Ceja. Para ver si nos podía colaborar... ¿Y qué dijo ella? ...con ayuda o algo, ella decía que no, que se entendiera directamente con el abogado de ella y con la aseguradora. Por lo que al no tener otra opción, Johnny contactó a un abogado. La conductora del automóvil dejó en el completo olvido a Andrea Corrales. Rolando Penagos, abogado penalista y experto en accidentes de tránsito, asumió el caso de Andrea y lo primero que analizó fue el informe hecho por los policías de tránsito que atendieron el accidente. Establece que el accidente se produjo porque el automóvil conducido por la señora exmagistrada adelantó cerrando a la motocicleta. Como se observa en el reporte, como hipótesis del accidente, el agente de policía estableció que el vehículo 2, es decir, el carro conducido por la exmagistrada, incurrió en una falta 103, que según el Ministerio de Transporte, significa adelantar cerrando. El automóvil tiene unos daños en la parte delantera y en la parte lateral derecha. Y mientras que la motocicleta tiene unos daños en la parte posterior, en la parte de atrás. Teniendo aparentemente claro que la responsabilidad había sido de la exmagistrada CEA, Andrea y su abogado consideraron que podían reclamar una indemnización por los daños causados. El vehículo de la exmagistrada era un Chevrolet Cruze modelo 2014 y contaba con un seguro todo riesgo o de responsabilidad civil de la aseguradora HDI Seguros S.A. Pero para hablar de ese tema, primero hay que entender qué es un seguro de responsabilidad civil, ya que no es lo mismo que el SOAT. El SOAT es un seguro obligatorio que todo conductor en Colombia debe tener y que se encarga de asumir los gastos cuando hay muertos o heridos en un accidente de tránsito. En cambio, un seguro de responsabilidad civil es voluntario. El conductor elige con qué aseguradora lo quiere tener y es esta la que asume todos los costos en caso de que haya un accidente, en caso de pérdida o robo del vehículo e incluso si en un accidente se ven afectadas personas que vayan dentro de otros carros, la aseguradora también se encarga de pagar todos los costos. Como en el caso de Andrea, ya que allí la afectada no fue la dueña del vehículo asegurado, sino un tercero. Teníamos la mesurada confianza es que HDI Seguros indemnizara de manera pronta a Andrea y a su familia por semejante daño causado. Pero esto no ocurrió así. El 3 de julio de 2019, HDI Seguros responde que la solicitud de indemnización no se encuentra debidamente acreditada. Inmediatamente comenzamos a agotar todas las instancias prejudiciales tendientes a iniciar una demanda civil. Y dos meses más tarde, el 18 de septiembre de 2019, solicitaron una audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, pero tampoco dio resultado. ¿Qué responde la aseguradora inicialmente? Su propio asegurado fue a la aseguradora y dijo, mire, yo no fui responsable del accidente. Entonces, su propio asegurado, de una manera que no hace gala a la ética, a la honestidad máxime proveniente de una exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura, pues HDI Seguros simplemente acoge esta versión. Es decir, según el abogado Penagos, la versión de la exmagistrada bastó para que HDI Seguros considerara que no debía indemnizar a Andrea. ¿Cómo una magistrada puede ir pensando en qué? O sea, para decir, no, lo cerré y vaya a ser la c*** todo el mundo. En Colombia, una aseguradora no está obligada a hacer peritajes propios en lugares de los accidentes para establecer si lo que dice el asegurado es cierto o no y le dan principal relevancia al testimonio de su asegurado. No es una obligación legal, pero en algunos casos las compañías proactivamente acuden a medios probatorios técnicos, a entidades especializadas. Luis Eduardo Clavijo es vicepresidente jurídico de Fasecolda, el gremio que agrupa a las principales aseguradoras del país. Pero existe un documento, una política clara, que diga yo como aseguradora necesito y le exijo a mi asegurado que presente esto, esto, esto y esto. No, la ley es muy amplia y la ley simplemente habla de la demostración de la ocurrencia y la cuantía. ¿Es correcto, por ejemplo, que una aseguradora se quede únicamente con el testimonio de su asegurado? La aseguradora acompaña a su cliente, por supuesto, y cuando estima que en efecto hay una duda razonable y si es del caso se acercan a la víctima o lo resuelven en una instancia judicial. Lo que ocurre con las víctimas de accidentes de tránsito en Colombia es que la misma justicia, la misma sociedad y las mismas aseguradoras las están revictimizando. Pues tiene que entrar a conseguir sus propias pruebas y a rogarle a la Fiscalía General de la Nación para que investigue el caso y para que inicie por lo menos el juicio oral. Tal como le pasaba a Andrea, ya que si quería lograr una indemnización le quedaba un solo camino. Entablar una demanda civil para que fuera un juez quien determinara si a HDI Seguros debía indemnizarla o no. Pero antes debía armarse de más pruebas, ya que en el lugar no había testigos que pudieran respaldar su versión del accidente y solo contaba con el informe hecho por la policía de tránsito. En este sitio donde se presentó el evento hacemos un levantamiento topográfico con equipos de alta precisión. Andrés Pinzón Méndez es ingeniero de la compañía CIAT y basado en los daños presentados por los vehículos y la posición final de los mismos, junto a un grupo de expertos recreó nuevamente cómo pudo ocurrir el siniestro. ¿Cuál fue la trayectoria de los cuerpos? De acuerdo al croquis a lo que pudimos establecer, Paola, el área de impacto se presenta más o menos en este sector. La motocicleta queda ubicada en este hueco sobre volcamiento lateral. De acuerdo a la fuerza y el impacto que reciben los motociclistas, los cuerpos de la víctima van quedando aproximadamente donde está la señal de tránsito. ¿Entre el poste y la señal? Exactamente. Y la posición final del automóvil que impactó a la motocicleta quedó sobre el carril central. Para el ingeniero Andrés Pinzón es poco probable pensar que pudo ser la motocicleta a la que impactó el carro, como lo afirma la exmagistrada, ya que tras el accidente la distancia entre vehículos hubiera sido más corta y las lesiones de Andrea menores, pues no habría existido ninguna fuerza adicional que la lanzara expulsada. Con esta prueba adicional, a principios de 2020, Andrea y su abogado entablaron la demanda civil ante un juzgado, esperando un resultado diferente. Pero con la contestación de la demanda, de nuevo la ilusión de Andrea se fue para el suelo. Respondieron simplemente que ellos no eran responsables del accidente, argumentando que la motocicleta se movilizaba entre vehículos, pero lo que resulta curioso de esta afirmación y de este argumento defensivo es que no aportan ninguna prueba de ello. Además, en su respuesta, HDI Seguros afirmó que el informe entregado por la policía de tránsito es apenas una hipótesis lanzada por un agente, pero que al no haber estado presente en el momento justo del accidente, este tendrá que entrar a corroborarlo ante un juez. Basado en su experiencia, ¿cree que para las aseguradoras es mucho mejor irse a un proceso civil que saben que quizás va a tardar demasiado tiempo y muy seguramente no va a terminar en nada? De esto son totalmente conscientes las aseguradoras y por eso es que prefieren apostarle a un proceso civil que a un acuerdo conciliatorio. Y según el abogado Rolando Penagos, habría una razón más. Muchas veces las sentencias de los procesos civiles los obligan a pagar muchísimo menos de lo que la propia aseguradora podría ofrecer a título de acuerdo indemnizatorio. Hace un par de semanas buscamos a la exmagistrada Marta Patricia C.A. Ramos, señalada de ser responsable del accidente, y a la aseguradora HDI Seguros para que respondieran a las inquietudes de Andrea. Fuimos hasta la casa de la exfuncionaria judicial. ¿La encontraríamos? Andrea Corrales insiste en que si la exmagistrada Marta Patricia C.A. asumiera su responsabilidad, HDI Seguros no tendría otro camino que repararla por los daños causados. Por eso, las cámaras de séptimo día fueron a buscarla. En este momento, pueden opinar con el hashtag numeral aseguradoras. Ya regresamos. Doctora Marta Patricia, yo sé que usted está ahí, quisiéramos hablar acerca del accidente de tránsito en el que se vio involucrada usted y que terminó dejando a una persona en silla de ruedas y hasta el día de hoy nadie le responde, ni usted, ni la aseguradora de su carro. Ahora conocerán la historia de Wilmer Rodríguez, un joven de 24 años quien después de ser arrollado por una camioneta quedó con un trauma cráneo encefálico severo. Su familia ahora lucha para hacer efectivo del seguro con el que contaba el vehículo que habría ocasionado el siniestro. Por otro lado, ¿cómo responderá la exmagistrada Marta Patricia Sea quien según las autoridades de tránsito causaría el accidente que dejó en silla de ruedas a Andrea Corrales? ¿Qué explicación dará HDI Seguros sobre este proceso? Así continúa la investigación de Paula Rojas. Durante varias semanas intentamos comunicarnos con la exmagistrada Marta Patricia Sea Ramos, señalada de ser la responsable del accidente de tránsito que dejó en silla de ruedas a Andrea Corrales. Pero ante la imposibilidad de entrevistarla, el pasado 10 de marzo con las cámaras de séptimo día fuimos hasta su casa. Ella es la que puede presionar si es que yo no sé la que comprense seguro. Insistimos en varias ocasiones y la magistrada no nos quiso dar ninguna respuesta en cámara. Doctora Marta Patricia, Paula Rojas de séptimo día. Como tampoco lo hizo su aseguradora. HDI Seguros no quiso responder en cámara a la denuncia hecha por Jenny Andrea y sus abogados. Sin embargo, a través de un comunicado reiteró que se encuentra a la espera de lo que se resuelva en el proceso civil que hay en este momento en curso y recordó que si se demuestra que su asegurada, es decir, la ex magistrada Marta Patricia Sea, no fue la responsable del accidente, no habrá lugar a indemnización. En Colombia, cada vez más conductores compran un seguro todo riesgo para sus vehículos. El 28% del parque automotor colombiano cuenta con una póliza voluntaria. Así lo ratifica Fase Colda, gremio que agrupa a las principales aseguradoras del país. Trabajar en el gremio es... Luis Eduardo Clavijo es su vicepresidente jurídico. Cada vez hay más conciencia de la importancia de proteger nuestro patrimonio, de proteger a terceros y en particular en el tema de automóviles pues es la póliza más vendida en Colombia. La gente prefiere asegurar más su carro que incluso su misma vida. Y si bien la mayoría de aseguradoras cumplen con lo ofrecido a la hora de vender sus seguros, en algunos casos el drama al reclamar una indemnización es interminable. Como le ocurre a Wilmer Rodríguez, tiene 24 años de edad y padece de un trauma cráneo encefálico severo que le impide hablar ahora con el dedo del corazón y el pulgar caminar y hacer por sí mismo actividades básicas. Pero no siempre fue así. Wilmer era una persona maravillosa para que él era muy inteligente, jovial, alegre, le encantaba la natación. Marta Pineda es su mamá. Se metió a estudiar ingeniería industrial. Ya iba a iniciar el segundo semestre. Wilmer estudiaba en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pertenecía a una familia humilde de tres hermanos, todos muy unidos. Wilmer vivía en el centro de Bogotá. Y fue a pocas cuadras de su casa que en la mañana del 18 de julio de 2018 la vida le cambió. Ese día muy temprano llamó a su mamá. Dijo, ay mami, voy a ir porque quiero verte y antes de que te vayas al trabajo. Entonces yo, sí papi, venga bien temprano y yo le tengo arepita. Horas después, una nueva llamada entró al teléfono de la casa. Cuando llamaron, pues es terrible volver a ese momento. Mi esposo estaba lavando la ropa acá arriba. Entonces, como hay una línea acá, él contestó y cuando bajó me dijo, mami, ¿le pasó algo a Wilmer? La llamada provenía del Hospital Universitario San Ignacio. Wilmer había sido arrollado por esta camioneta en la avenida Circunvalar en pleno corazón de Bogotá. Dilan Rodríguez es su hermano mayor. Sucedió en esta parte, la camioneta venía a alta velocidad y pues hasta donde sabemos levantó a mi hermano y pues se cayó algunos metros al lado de la camioneta. Él estuvo inconsciente porque él tuvo un coma inducido como de unos 10 días, 12 días. Y al despertar las noticias no fueron buenas. Tenía un cráneo encefálico severo. Por el impacto del golpe, Wilmer quedó dependiendo 100% de su familia. Wilmer ha logrado hacerse entender con ayuda de esta hoja en la que tiene escrito el abecedario. Vamos a mostrar las letras porque ya no sabe. ¿Qué te gusta más? ¿Aljedrez, parqués o dominó? Bien. Del accidente la familia de Wilmer sabía poco, solo que la camioneta de placas CZT-457 era conducida por Carlos Alberto López, un ciudadano venezolano quien según la policía trató de auxiliar a Wilmer después de atropellarlo. En los documentos consta que el dueño de la camioneta es otro ciudadano venezolano, Alfredo Enrique Gómez. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se ha comunicado con la familia de Wilmer. lo dejó como si fuera una persona con síndrome de Down. El abogado Rolando Penagos también lleva el caso de Wilmer. Comenzamos nosotros una investigación y llegamos a la conclusión de que la aseguradora que amparaba esta camioneta es Mafre Seguros. Mafre Seguros una de las compañías más grandes y prestigiosas del país. En ese momento pues iniciamos las acciones necesarias para presentarle la reclamación de los perjuicios. Sin embargo, tal y como le ocurre a Andrea, Wilmer tampoco ha sido reparado. se negó a pagar la indemnización argumentando que la responsabilidad del accidente no era de su asegurado. Según los abogados de Wilmer, Mafre Seguros se basa en el informe que entregó Policía de Tránsito pocos minutos después de ocurrido el accidente, en el que asegura que el causante del mismo fue Wilmer. por supuestamente cruzar esta avenida sin mirar para los lados. Sin embargo, los abogados y la familia de Wilmer se preguntan cómo Policía de Tránsito pudo llegar a esta conclusión sin determinar qué decían o qué arrojaban las cámaras de seguridad y sin contar con peritos expertos en accidentes de tránsito. Recordemos en el estado en que quedó Wilmer posterior al accidente, por lo tanto, no cabe otra explicación sino que el policía se haya basado en la versión única y exclusiva del conductor de la camioneta que fue nada más y nada menos que la persona que atropelló a Wilmer. Pese a que en el lugar donde fue el accidente hay esta cámara de seguridad, hasta el momento, según la familia de Wilmer y el abogado Penagos, nadie ha podido ver el video. Fuimos directamente a la policía y pedimos qué pasaba con esos videos. Ema Delgado es tía de Wilmer. Los videos llegaron a la fiscalía, a la fecha no sabemos qué pasan con esos videos. A través del abogado Penagos, Séptimo Día quiso verificar si la fiscalía tiene el video de la cámara de seguridad presente en el lugar, pero nos respondió que en las grabaciones que tiene en su poder no se alcanza a ver el punto exacto del accidente. Pero la familia de este joven no estaba dispuesta a renunciar a la indemnización y contrató a una compañía experta en reconstrucción de accidentes de tránsito. Edwin Enrique Remolina es perito de la compañía SIFT y su hipótesis es completamente diferente a la entregada por la policía de tránsito. ¿Por qué para ustedes, según la conclusión del informe, la responsabilidad del accidente la tuvo el vehículo y no el peatón? Ya determinamos que el vehículo iba entre 50 y 60 kilómetros por hora, superando la velocidad reglamentaria del sector que es 30 kilómetros por hora, hay señal reglamentaria y señal preventiva de zona escolar. Para los peritos, si la camioneta hubiera respetado los límites de velocidad establecidos en esta zona, habría alcanzado a frenar a tiempo al tener enfrente a Will. Caminando o caminando rápido como lo haya hecho el joven, esa distancia que recorre tarda un tiempo y ese es el tiempo que tiene el conductor para haber percibido tomar una decisión y detener su vehículo y podía hacerlo completamente a 30 kilómetros por hora. Este nuevo peritaje ya le fue entregado a MAFRE. Ahora lo que estamos esperando es que MAFRE, con un poquitico de humanidad por un lado y por otro lado con un poquitico de sentido común teniendo en cuenta la evidencia de la responsabilidad de su asegurado nos llame a conciliar para que la víctima, para que Wilmer y su familia sean indemnizados. Hago un llamado que se pongan la mano en el corazón y respondan porque es que nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, es un derecho que él tiene y que nosotros tenemos por ese atropello tan tremendo que están cometiendo con nosotros. Pero los problemas con las reclamaciones no solo se presentan por parte de terceros gravemente afectados como Andrea y Wilmer. En ocasiones son los propios asegurados quienes están inmersos en un constante pleito con su aseguradora. Tal es el caso de John Eduardo Rúa. Siempre habrá clara desventaja sobre el más débil y en términos de la débil el consumidor es el más débil. El reclamo de John Eduardo Rúa va dirigido a Allianz, la aseguradora a la que le compró una póliz a todo riesgo para su camioneta. Tenía el 100% en caso de ultro o en caso de que hubiera una pérdida total. Responsabilidad civil contra tercero en caso de accidentes. La camioneta era una VIT modelo 2014. Osted salió tranquilo, confiado, osted se sentía protegido cuando compró ese seguro. Salir protegido es la palabra que podemos decir cuando uno adquiere un seguro. Las cosas transcurrieron con normalidad hasta junio de 2018. John Eduardo se encontraba en un municipio a las afueras de Medellín. ya eran como las 10 y media de la noche. Procedí a abrir el vehículo, me monté y en el momento de que alguien se montó como en la parte de atrás y me dijo que tranquilo, que no haya ningún inconveniente, que condujera. Por varios minutos, John Eduardo manejó su vehículo mientras era amenazado con un arma de fuego. en un sitio me dijo que bajara, bajé y se llevó la camioneta. Horas después puso el denuncio por el robo de su camioneta y se comunicó con la aseguradora. ¿Qué documento les pidieron? ¿Un denuncio o algo? La denuncia formal de la fiscalía. ¿Y ustedes estaban confiados en que si tenían ese seguro les repondrían la camioneta? Sí, señora. Que uno, como le dijera, por el seguro uno tiene la convicción de que le van a responder por ella. Sin embargo, a los pocos días una buena noticia les llegó. De repente hubo una llamada de la policía en la cual dicen que en la afuera del municipio está la camioneta. El departamento de policía ahora va e informa que han sido recuperados siete motocicletas y un vehículo particular. Su camioneta apareció, pero no en las mismas condiciones. Estaba rayada, tenían unos daños en la parte interior. Y desde ahí la batalla por lograr que su camioneta vuelva a estar en perfectas condiciones ha sido según él interminable. John relata que entre junio de 2018 y diciembre de 2020 su camioneta permaneció sin ser reparada en este taller que trabaja bajo convenio con Allianz. Yo vine por ahí en ocho ocasiones y cada vez que venía aquí pasaba lo mismo que al carro le faltaba algo. Al parecer varias piezas de lujo que Allianz no había logrado importar. Pero cansado según él de esperar, en diciembre de 2020 decidió sacar su camioneta y mandarla arreglar por sus propios medios. Según John Eduardo, en pocos meses encontró las piezas que durante casi dos años no pudo conseguir Allianz. ¿Usted compra un seguro parcial o completo? Porque cuando uno compra un seguro completo usted lo paga completo, usted no lo paga parcial. Lo mismo sucede con el vehículo. Uno espera que le devuelvan el vehículo en las mejores condiciones. Séptimo día buscó a esta aseguradora para que respondiera a la denuncia hecha por John Eduardo. A través de este comunicado la aseguradora insistió que en múltiples oportunidades le ofreció a John Eduardo retirar su camioneta del taller pues lo único que le faltaba era un par de piezas de lujo y que fue él quien se negó. ¿Allianz miente cuando dice que el carro mecánicamente estaba en perfectas condiciones? Sí, nunca estuvo en perfectas condiciones o si no lo hubiéramos recibido andando. En el mismo documento Allianz aclaró que ahora mismo le está ofreciendo una indemnización de un poco más de 7 millones de pesos y que John Eduardo no ha entregado sus datos bancarios para realizar este pago. ¿Recuerdan el caso de Wilmer Rodríguez? El joven universitario arrollado por esta camioneta el 18 de julio de 2018 pues desde ese día Wilmer no había regresado al lugar exacto del accidente sin embargo hace tres semanas su familia lo llevó de nuevo de pronto estando allí podía recordar algo y expresarlo con ayuda de su alfabeto ¿Será que les dio resultado? Wilmer Derecho Después del accidente Wilmer Rodríguez no había vuelto al lugar de los hechos ¿Será que él podrá recordar y de alguna manera contar qué fue lo que ocurrió? Ya regresamos. El dinero no lo es todo no lo es todo pero a nosotros sí eso nos podría ayudar para una calidad de vida que mi hijo no pase necesidad que tenga realmente una vida más digna que se pueda rehabilitar un poco más. ¿Pero cómo se llega a esa verdad Luis Eduardo teniendo en cuenta que en algunos casos termina privilegiándose y casi teniendo solo en cuenta el testimonio del asegurado que en pocos casos se va a echar la culpa? Los seguros contra todo riesgo son una garantía para el conductor del vehículo y para quienes eventualmente puedan ser víctimas de un accidente provocado por el carro asegurado sin embargo hay casos en los que los afectados en un siniestro afirman que algunas compañías de seguros buscan dilatar sus indemnizaciones ¿Por qué está sucediendo esto? Séptimo día se puso en la tarea de establecer quién en Colombia es el encargado de vigilar a estas aseguradoras ¿Cómo responderán al conocer las historias que les hemos presentado hoy? Así concluye la investigación de Paola Rojas Los seguros todos riesgos son para los conductores una prenda de garantía un respaldo para que en caso de un accidente pérdida o robo del vehículo no sean ellos quienes tengan que entrar a asumir los gastos pero a veces esto no sucede y el asegurado termina en un largo pleito con la aseguradora tal es el caso de Carolina Durango el 4 de octubre de 2020 le robaron su carro familiar en el centro de Bogotá El carro lo sacamos por medio de una financiera o sea todavía tenemos el crédito activo lo tenemos que pagar Mientras hacía mercado en la Plaza de las Cruces en pleno centro de la capital delincuentes se le llevaron el Chevrolet Bit Premier último modelo que hacía pocos meses había sacado del concesionario El carro tiene una póliza todo riesgo ¿Con qué aseguradora? La aseguradora se llama HDI Seguros En un principio la aseguradora le solicitó un par de documentos La denuncia por el hurto la cédula de ciudadanía y la tarjeta de propiedad y licencia de conducción A los dos o tres días se comunica conmigo un investigador y de nuevo le pidieron otro paquete de papeles sin embargo dos meses después en diciembre de 2020 HDI le dio la primera respuesta No hay elementos probatorios donde demuestren que el carro furtado que si yo tenía conocimiento que había cámaras como insinuando que yo me había robado el carro entonces yo le decía me parece ilógico y absurdo que ustedes me llamen a decirme esto sabiendo que el carro todavía lo tengo que pagar En enero de este año Carolina volvió a enviar los documentos que le pidieron inicialmente y adjuntó otros más que estaban pendientes El relato de los hechos el certificado de no recuperación el recorrido del GPS el carro Pero la respuesta de nuevo fue la misma Yo venga señor o sea que usted que necesita que yo vaya le busque al ladrón se lo judicialice se lo meta a la cárcel para que ustedes me puedan creer de que me robaron el carro si habían cámaras o no habían cámaras eso no me corresponde a mí eso le corresponde al investigador Después de seis meses de intenso papeleo Carolina sigue sin su carro Me parece muy absurdo que si no hay una cámara donde grabe lo que te está pasando entonces no te crean Y sin entender exactamente por qué su aseguradora no hace efectiva la póliza por la que ella pagó En el contrato no está estipulado que diga debe parquear donde solo hay cámaras para poderle responder A Carolina HDI también le respondió a través de este comunicado en el que señala que no se puede verificar la ocurrencia del robo y que hay inconsistencias en la información aportada por ella Nos quedamos sin plata sin carro y con deuda ¿Pero quién es el encargado en Colombia de vigilar a estas grandes aseguradoras? Si hay inconformidad digamos con la prestación del servicio están las instancias de la superintendencia financiera para quejarse Que la superintendencia nosotros mandamos una carta en un comunicado como consumidor y en todo momento es aporte pruebas aporte pruebas y aporte pruebas La superintendencia financiera debería ser un poco más estricta en su actuar conminando constriñendo a las aseguradoras para que cumplan con el contrato de seguro El superintendente financiero de Colombia es Jorge Castaño Gutiérrez y al consultarlo nos dijo que prefería abstenerse de pronunciarse debido a que los casos que ustedes conocieron hoy en el programa se encuentran en instancias judiciales Entonces le trasladamos las inquietudes a fase corta Luis Eduardo las víctimas que tenemos en nuestro programa afirman que se sienten en desventaja que se sienten peleando como contra gigantes cuando de enfrentar un proceso contra una aseguradora se trata Ustedes como gremio de las aseguradoras ¿qué le responde? Por supuesto entender digamos la dificultad de una víctima el punto es llegar a una verdad procesal lleva tiempo porque los procesos toman su tiempo Pero ¿cómo se llega a esa verdad Luis Eduardo teniendo en cuenta que en algunos casos termina privilegiándose y casi teniendo solo en cuenta el testimonio del asegurado que en pocos casos pues se va a echar la culpa No, la verdad no es solo la del asegurado por el contrario cuando se están en esas discusiones judiciales el juez sopesa las dos versiones el juez sopesa las pruebas que se aporten ¿Pero no deberían ser esos procesos mucho más ágiles? Cada caso es un mundo Paola pero uno podría establecer que hay casos en los que puede que la responsabilidad sí se dé pero lo que se esté discutiendo no es la responsabilidad en sí misma sino lo que se está respondiendo es el grado de responsabilidad y con ello lo que correspondería al monto de la indemnización Hace algunas semanas Séptimo Día acompañó a la familia de Wilmer Rodríguez el joven universitario atropellado por esta camioneta en julio de 2018 Regresaron al lugar donde se presentó el accidente y querían ver si estando allí el joven podía responder y contar qué fue lo que exactamente ocurrió Pero ante su imposibilidad de hablar Wilmer entró en shock nervioso Es muy triste es muy triste volver a revivir todo porque porque es volver atrás y decir no hay justicia en este país no hay nadie que vele por los accidentes por una persona joven que le han dañado la vida Hasta ahora Marta no ha visto personalmente ni a Carlos Alberto López ni a Alfredo Enrique Gómez Sus fotografías las consiguió gracias a este grupo de investigadores privados y según su relato jamás ha recibido una llamada de Mafre Seguros El dinero no lo es todo no lo es todo pero a nosotros sí eso nos podría ayudar para una calidad de vida que mi hijo no pase necesidad que tenga realmente una vida más digna que se pueda rehabilitar un poco más La esperanza de la familia de Wilmer estaba puesta en la respuesta que nos entregaría Mafre Seguros luego de su denuncia hecha en este programa sin embargo después de mucho insistir la subdirectora de comunicaciones de la aseguradora simplemente nos respondió a través de este correo electrónico que por políticas de la compañía no podía referirse sobre ningún caso puntual y que se siguen todos los protocolos para proteger a sus asegurados Por ahora Wilmer seguirá en casa junto a sus padres y hermanos Yo si le digo que se pongan las manos en el corazón el que ora bien bien le va a conciencia ellos saben que Wilmer no tuvo la culpa y mientras se decide si le corresponde a Mafre otorgarle la indemnización Wilmer seguirá sin la posibilidad de recibir terapias particulares que según los especialistas podrían ayudarlo a mejorar el necesitar psicología terapia física ocupacional y lenguaje A Andrea su esposo la abandonó un mes después del accidente Ahora sin poder trabajar y con la responsabilidad de sacar a su hijo menor adelante clama la ayuda de HDI Seguros Que sean conscientes porque hoy soy yo de aquí a mañana pueden ser ellos cuando se supone que para eso la magistrada paga un seguro Le envía un mensaje a la ex magistrada Marta Patricia C.A. Ramos para que asuma la responsabilidad del accidente ¿Qué le diría usted hoy a la magistrada que ocasionó el accidente? Que se ponga en el corazón la mano en el corazón yo asumo que ella también es madre y para uno es muy triste ver los sueños de sus hijos rotos acabados porque los sueños no fueron solo mis sueños fueron los sueños de todos los que ese día murieron conmigo y está decidida a no desistir en este proceso para ella paradójicamente poco seguro yo perdí mis piernas no perdí mi mente y voy a dar la pelea hasta donde más pueda Wilmer Rodríguez y Andrea Corrales saben que una indemnización no les va a devolver la vida que tenían antes del accidente pero sí puede aliviar el drama que atraviesan ahora confían en que los jueces que tienen sus casos actúen de forma justa por su parte John Eduardo Ruba y Carolina Durango esperan que la superintendencia financiera le preste atención a sus quejas ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo el séptimo día una joven mujer embarazada fue engañada por otra cuya intención aparentemente era ayudarla me cogieron me amarraron me taparon la boca y me pegaron una puñala en el cuello y me empezaron a romper la brusa que llevaba con un bisturí y me abrieron el estómago me sacaron mi bebé otra mujer vivió un drama similar pero sus victimarios fueron más allá a ella le practicaron una cesárea casera en el sentido de que la bebé tenía una sutura en un muslo quiere decir que sea la parión iba a tener sutura en esta oportunidad las dos mujeres se convirtieron en protagonistas de una historia de tragedia y dolor a manos de otras mujeres y todo al parecer por una obsesión es un atentado pues contra la maternidad contra contra los niños ni siquiera en el vientre están seguros ella se obsesionó que quería un bebé y en ese contexto fue lo que le llevó a cometer esta conducta pero ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por una obsesión? o sea no hay nadie más sino esa persona y si esa persona me abandona estoy sola y voy a sufrir y por no sufrir estoy dispuesto a lo que sea para que este hombre esté allí ¿y qué pasó con los responsables de estos actos? háganme un favor Franci Caterine no se fue para Yopal ¿cómo hacemos para ubicarla? hola soy Juan Carlos Villani y el próximo domingo en séptimo día ustedes conocerán estos dos casos donde dos mujeres al parecer por obsesión cometieron actos verdaderamente reprochables en nuestra sociedad ¿qué pasará? no se lo pierda el próximo domingo en séptimo día si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube séptimo día caracol nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de séptimo día buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.